Se trata de un debate que por supuesto tendrá el constituyente, responsable de elaborar y aprobar la nueva constitución, pero es una discusión que vale la pena tener todos nosotros como ciudadanos de esta ciudad que vivirán bajo esta nueva constitución. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primero habría que cambiar el nombre de Ciudad de México a Ciudad Utopía, ¿no? A lo mejor ese sería artículo 1, esta será la Ciudad Utopía, ¿no? Bueno, yo creo en la importancia y el valor de las utopías. Entonces, no creo que obviamente por cambiarle el nombre se logrará, pero sí creo en este... Mi postura es intermedia entre las que he visto. Hay quien, como tú en tu editorial y varias otras personas, rechazan esta larga e interminable lista de derechos, muchos de ellos aspiracionales. Aquí no fue exhaustivo, ¿eh? No, sí, no. Yo la tengo aquí también y es una cosa impresionante. Entonces, se me hace ridículo a mí también. Para empezar, yo solo quiero ver derechos fundamentales y creo que muchos derechos que están ahí no son fundamentales. Les doy un ejemplo. Para que no, para que estén en la Constitución. Para que estén en la Constitución, exacto. El derecho a aprender inglés, por ejemplo. Yo creo que es fundamental enseñar inglés en las escuelas. No creo que sea un derecho fundamental. Sí. Entonces, partiendo del hecho de que solo debe haber derechos fundamentales, reconociendo que puede haber una discusión sobre algunos de ellos, me queda claro que solo debe de haber derechos fundamentales. Ahora, en cuanto a la parte... En la Constitución. En la Constitución. Sí. Reconociendo que habrá inevitables debates de qué es y qué no es un derecho fundamental. Serán en el margen. Yo creo que el grueso estaremos de acuerdo. Bueno, aquí lo que pasa es que pusieron todos. Pusieron una cantidad impresionante. Sí. Ahora, por lo que toca la parte aspiracional, yo sí creo que no solamente es necesario, sino que es inevitable una dimensión aspiracional en una Constitución. Obviamente, una larga lista de aspiraciones no es lo que queremos. Ahora, el extremo opuesto a una Constitución que no tenga un elemento aspiracional, creo que también no solamente es un error, sino que creo que es inevitable y por muchas razones. Sí. Este que te puedo dar, si quieres. No, no. Bueno, nada más déjame. Yo creo en una Constitución que nos dé, que nos otorgue derechos que sean accionables, que sean de verdad, que se cumplan, que si no se cumplan yo pueda ir a reclamar que no se cumplieron, ¿no? Porque esos son los derechos para mí que son reales. Los demás, los de la aspiración, puedo entenderlo por qué, ¿no? Pero vaya, déjame ponerlo en el ejemplo más ridículo, ¿no? Que es el derecho a la sexualidad plena. Pues yo sí aspiro a tener una sexualidad plena, ¿no? Qué bonito, qué padre. Pero si no la tengo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿A quién le puedo ir a reclamar que no tenga una sexualidad plena?